Con nuestros productos extraordinarios, tendrás un hogar fresco e impecable. Compra el limpiador a vapor de mano Red Flag para limpiar baldosas, pisos, alfombras, superficies, ropa de cama y ventanas. También sirve para estufas, baños e inodoros. Además, funciona para eliminar las arrugas de la ropa y muchos más de esta temporada. En D1, somos Precios Bajos todos los días.